Demi Lovaro se bautiza en el río Jordán En busca de seguir por un camino de bienestar, la actriz cantante Demi Lovaro recordó que se crió en una familia cristiana por lo que visitó Israel donde fue bautizada en el río Jordán Hay algo absolutamente mágico sobre Israel, nunca había sentido una sensación de espiritualidad o conexión con Dios Algo que me faltaba desde hace unos años, la espiritualidad es muy importante para mí Ser bautizada en el río Jordán, el mismo lugar donde fue bautizado, Jesús me hizo sentir más renovada en mi vida Lovaro compartió el momento en sus redes sociales y recordó que tiene antepasados judíos Este viaje ha sido muy importante para mi bienestar, mi corazón y mi alma Estoy agradecida por los recuerdos creados y la oportunidad de poder llenar el agujero del tamaño de Dios en mi corazón Dijo la cantante Confesó que fue invitada al país y no dudó en aceptar, ya que tendría la posibilidad de visitar lugares sobre los que había leído en la Biblia mientras crecía La espiritualidad es muy importante para mí, ser bautizada en el río Jordán, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado Me hizo sentir más renovada en mi vida, sostuvo La intérprete de Word también agradeció por la experiencia y la oportunidad de llenar un agujero del tamaño de Dios en su corazón Gracias por invitarme Israel, sentenció Los fanáticos de la norteamericana no dejaron pasar la oportunidad para manifestar su alegría Es bueno saber que estás bien, Dios es bueno, una gran experiencia con Dios, las buenas noticias siempre llegan Fueron algunos de los comentarios que recibió La publicación de Demi Love Barrier consta con más de un millón de likes por parte de todos sus fanáticos en Instagram La publicación de Demi Love Barrier consta con más de un millón de likes por parte de todos sus fanáticos en Instagram